Los investigadores En cuanto a la investigación y la divulgación en el campo del misterio habría nombres importantes en torno a este enigma como Pedro J. Fernández, Beatriz Martínez, Luis Mariano Fernández, Manuel Gómez Ruiz, David Sentinella, Lorenzo Fernández, Donato Herbás, María Rodríguez, Ricardo Brú, Iker Jiménez, el sacerdote José María Pilón y otros tantos que podría mencionar y que seguro nos perdonarán por no hacerlo. Respecto a la investigación científica, cabe mencionar al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, al Dr. Alonso, del Instituto de Cerámica y Vidrio de Valencia, en 1976, y al Catedrático Don Antonio Molina, del Departamento de Física y Química Analítica de la Universidad de Jaén, en el año 2005. Todos ellos fueron incapaces de demostrar que las formaciones contuviesen tintes, pinturas, nitratos, o sulfatos de plata, e incluso que estuviesen conformadas por materias grasas, como aceites, y descartaron cualquier tipo de acción con materiales o compuestos que llevase a calificar el fenómeno como fraude. En cuanto a detractores del fenómeno, podríamos nombrar a José Luis Jordán Peña, de quien se dice que fue comisionado por el gobierno de Franco para erradicar el fenómeno atribuyéndole el carácter de fraude, fuera o no fuera cierto. Y en relación con organizaciones de investigación parapsicológica que han cubierto el caso de manera continuada, metódica, analítica y lo más aséptica posible, indudablemente destaca la SEIP, cuyos miembros e investigadores han desarrollado centenares de experimentos con las caras, teleplastias, con la propietaria de la casa, María Gómez Cámara, y en el entorno circundante al fenómeno. Pese a esto, han acudido muchísimos grupos de investigadores y agrupaciones que esporádicamente han realizado en esta localidad sus pesquisas y elucubraciones, que los han llevado a pensar una u otra cosa. Hola, muy buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer a todos los organizadores por contar conmigo. Voy a tratar de, al que yo pretendo, generalmente, no es tan vinculado a los fenómenos anormales como vosotros, aunque sí que en novelas como el Enid Malíquez o, bueno, pues en alguna obra como Los fantasmas de Becker, sí que es implorado el mundo de los genes, de la paracetología. Nos pediría de repente un tema único que es posible que podamos erradicar o eliminar el eco, porque me llega, me llega el rebote en mucho miedo, en mi propia voz y en mi física para las naciones. Así lo podemos conseguir. Voy a hablaros, como ya, de la presentación de Grial, de los cátarótaros y de la espada del diablo. Es mi última novela y en ella, pues, tenemos un recorrido por muchos de los demás más propios del diablo y también del antihistadismo, del mundo de los cátaros. Sigo citándose el continuo eco mío, que, bueno, a pesar de que voy a intentar hacer la tabla, si es que no podemos ver el problema, que realmente es mental y fácil. ¿Qué es el Grial? ¿O qué concepto tenemos del Grial? Tradicionalmente se ha considerado que es la copa con la que Jesús, supuestamente, instaura la eutalidad en la última cena. Más recientemente me puso de moda a la idea de los mandos de Grial, a propósito de la supuesta descendencia de Jesús y María María Elena. Esa sería otra acotación del Grial. Aquí tenemos la acción, podríamos decir, científica, iniciática, que estima que la búsqueda del Grial no es un tránsito en el cual el buscador va transformándose interiormente hasta conseguir ser, de algún modo, un caballero perfecto adornado con todas las virtudes que requiere el alcance del Grial. De todos esos Grial, ¿cuál es el que custodiaron los cátaros, según la leyenda? ¿Qué ocurrió en Río Montsegur en las últimas horas antes de la entrega de la fortaleza a las rocas papales? En mi novela, En la estada del diablo, en la que suceden una serie de aventuras diferentes, pero que también se menciona esto que estoy comentando, propongo una respuesta, propongo una solución, pero para comprender las ideas cátaras, para comprender este asunto del Grial vial vago a la fortaleza de Montsegur y a las creencias cátarasas es indispensable, lo traer en la hermosa gloria. Tenemos que hablar de los comienzos del cristianismo. Veréis, hoy todavía hay más de 500 confesiones de denominaciones cristianas. De acuerdo, yo decía que para comprender el enigma, el enigma cátaro y el concepto del Grial, del que voy a hablar, hay que retrotraerse en la historia. Hay que ir al comienzo del cristianismo. Todavía hoy en día hay 500 confesiones cristianas que creen, cada una de ellas, claro, que representa mejor que las otras el verdadero mensaje de Jesús, el verdadero mensaje cristiano. Es un debate y una pugna que ya advertimos en los hechos de los apóstoles. Hay una división entre los cristianos al comienzo de la propia andadura de esta religión. Por una parte estaban los cristianos hebreos, eran judíos nacidos en Israel y cuya lengua era el arameo. Y luego por otra parte estaban los judíos helenistas que habían nacido fuera de Israel y que hablaban griego. Hay, por tanto, muchos cristianismos y eso es así porque no fue un movimiento único y no fue un movimiento único porque no tuvo un único fundador sino varios. Y seguramente ninguno de ellos fue el cristianismo. Al comienzo del cristianismo emergió un concepto básico en esta charla para comprender las ideas cátaráticas, que es la Gnosis. La Gnosis, sabidría, Sofía, ya sabéis, emerge entre los cristianos en el siglo II después de Cristo. Pero ya existía una corriente similar en otras religiones. La idea es que el ser humano se siente desvalido en un mundo material que le resulta ajeno y desea regresar al mundo espiritual del que le dé proceder. La idea es que todo lo material, y en esto voy a insistir una y otra vez, todo lo material procede del mal, todo lo espiritual procede del uno, de Dios, del bien. En el Tineo, ya el propio Platón, hacía referencia a la existencia de un ser que no era Dios, que estaba por debajo de él y que había creado el mundo material, el demiurgo. Esto explicaba algo muy valioso para quien crea en ello, y es que el mal no procede de Dios, sino de ese demiurgo que está por debajo de él. Y eso exoneraba a Dios de un problema bastante duro, que es la insulicidad del hombre y también el dolor humano. En definitiva, comienza a principios del Tineo a respirarse entre los gnósticos la idea de que hay un Dios que representa al bien y un ente inferior, por decirlo de alguna manera, que procede de Dios, que representa el mal y todo lo material. El ser humano tendría un cuerpo material, obviamente, producto de la obra del demiurgo, de ese ser inferior, y un espíritu que lo enlaza con la divinidad de la que procede. Pero no lo conseguirá regresar a esa divinidad si alcanza la glóxia, si alcanza la sabiduría. Y esa la dispensa un mensajero, un salvador o un torno procedente del cielo, procedente de las elevadas etapas en las que se supone habita el mundo. Para los cristianos, obviamente, sería Jesús. Dentro de los cristianos aparecieron numerosas tendencias corrientes nómicas, los sinionianos, los guardesionianos, los delmiurantinos... Finalmente la Iglesia consiguió, tras perseguirlos, erradicarlos. El gnosticismo quedó aparentemente herido de muerte, se consideraba que era una falsa, fue una idea que no fue a poco en las clases humildes menos cultas a las que la Iglesia tuvo la identidad oficial. Tupo seducir y empaucar, especialmente con el concepto del pecado, del castigo, del juicio final, en definitiva, gracias al miedo. Cuando el cristianismo se convierte en religión oficial, después de que el enterador Constantino dicta el edicto de Irán en el 313, pues la fortaleza del cristianismo incrementó notablemente y tuvo perseguidas todas aquellas, vamos a decir, heredillas, o desviaciones del concepto ortodoxo del cristianismo. Y a lo largo de la quimeta de la historia quedaron enterrados muchos cristianos y muchas maneras de interpretar el supuesto mensaje de Jesús. Es indispensable que tengáis clara esa idea, que hay muchos conceptos del cristianismo que quedaron erradicados a lo largo de la historia, que quedaron sepultados, ahora sí que ya se escucha perfectamente, gracias compañeros. Y sin eso no vais a poder entender lo que sucedió en Monsegur, lo que sucedió en el mundo cátaro. En definitiva, que esas 500 maneras de interpretar el cristianismo que todavía existen hoy en el mundo, no son sino un reflejo de lo que ha sido el cristianismo a lo largo de la historia. A pesar de que parecía que el gnosticismo había quedado erradicado, no fue así. En el siglo III de nuestra era, en concreto en el año 216, nació en Tesifonte, cerca de Babilonia, Mani. Mani fue un personaje extraordinario en el mundo antiguo. Nació en el seno de una familia cristiana y desde pequeño comenzó a tener una suerte de visiones, de experiencias místicas. Y finalmente daría forma a un modelo religioso que tuvo un notable éxito en el mundo antiguo, el maniqueísmo. ¿En qué se basaba fundamentalmente el maniqueísmo? En los mismos principios gnósticos, de alguna manera, y en los mismos que después va a heredar y desarrollar en otro contexto diferente, en el Languedoc, el catarismo. La idea de que hay dos principios, que hay una lucha eterna entre dos principios, la luz y las tinieblas, el bien y el mal. La luz es el padre, el poder, la sabiduría. Se manifiesta en el espíritu, en la inteligencia. Y las tinieblas, lo material, el mal, en definitiva. Jesús habría sido enviado por el principio del bien para redimir a los hombres. Pero hay un concepto muy importante que también vamos a ver después al hablar de los cátaros, un concepto muy importante de cómo interpretaban a Jesús los maniqueos. Eran docetas. Los docetas creían que Jesús había encarnado en un cuerpo solo en apariencia. Y por tanto, su muerte en la cruz también se había producido solo en apariencia. ¿Por qué decían esto? Pues porque si era un mensajero divino, si era un mensajero celestial, no podía encarnar en la materia porque la materia, como hemos comentado, es producto exclusivo del mal. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta para entender por qué, por ejemplo, los cátaros rechazaban el símbolo de la cruz. El maniqueísmo fue extendiéndose por distintos lugares con el paso del tiempo. En los siglos VIII y X esas ideas llegaron a Bulgaria gracias a un grupo de neomaniqueos conocidos como paulicianos. Y allí hizo fortuna esta filosofía que, como he dicho, insistía en la separación entre dos principios, el bien y el mal, el espíritu y la materia. Y apareció el movimiento Bogomilo que después se extendería por distintos lugares de Europa hasta llegar al Lampedó. El mal, según ellos, habría creado todo lo material apoyándose en los cuatro elementos. El ser humano tiene, por tanto, una naturaleza mixta. El alma responde a ese principio superior, a Dios, y el cuerpo responde a lo material. Lucifer, dice la propuesta de esta gente, sedujo a Eva y engendró a Caín. Abel murió sin descendencia, de suerte que todos los humanos seríamos descendientes de Caín y, por tanto, de Lucifer, es decir, del principio del mal. Es una metáfora para explicar lo que acabo de decir. Cristo sería enviado para que el hombre recuperase la memoria divina que reside en el alma. Esa es la propuesta. Y, como he dicho antes, para ellos, el cuerpo de Jesús es sólo apariencia. Por tanto, no pudo haber muerto de una manera efectiva en la crucifixión. Eso es lo que ellos decían. Y por eso rechazaban también la materia. Así, vamos construyendo una corriente de interpretación del cristianismo muy diferente a la que triunfaba y se abrazaba al poder del Imperio Romano I y, más tarde, con la caída del Imperio Romano, se fue adhiriendo a las monarquías ya en la Alta Edad Media y en la Baja Edad Media y hasta el presente. Porque ese concepto cristiano-ortodoxo siempre ha estado, siempre ha tenido esa habilidad de posicionarse junto al poder. De manera que la doctrina cátara va a ser heredera de esos principios gnósticos, manqueos, bogomilos, la idea de que hay una oposición eterna entre la luz y las tinieblas, entre el espíritu y la materia. La luz es perfecta, es eterna, es divina y no puede tener relación con lo material. Lo material es creación exclusiva del principio del mal. Vamos a llamarle, para entendernos, Lucifer. Dios es la bondad, Lucifer es la maldad. Ese es el principio básico que, como habéis visto, pues, nace a comienzos del cristianismo y se mantiene hasta los momentos en los que se va a desarrollar la historia dramática en muchos momentos de los cátaros. Satán o Lucifer engaña a una serie de entidades divinas subordinadas, que serían los ángeles, se abre entonces un agujero en el cielo y caen a la materia, que es donde encarnan, aunque parte de su esencia sigue siendo divina y dan forma aquí a los seres humanos. Toda esta es la mitología o creencia de esta gente. Dios desea, dicen ellos, salvar a los ángeles caídos y por eso manda a un mensajero a un ángel que sería Cristo que adquiere solo un cuerpo aparente, aparente nada más, porque, como he dicho antes, si es divino no puede encarnar y tampoco la crucifixión sería real sino solamente aparente. ¿Cuáles son las ideas principales de los cátaros además de estas que acabo de comentar? En primer lugar rechazan la autoridad del Papa, rechazaban la autoridad del Papa y, por supuesto, la muerte de Jesús en la cruz. No podía haber muerto en la cruz quien no era sino espíritu y quien no tenía sino un cuerpo aparente. Además, censuraban el poder político existente en la Edad Media y criticaban la opulencia de la Iglesia, pero no se contentaban con eso. También rechazaban todos los sacramentos, la Eucaristía, el concepto del pecado. Para ellos no existía el pecado porque el hombre no peca porque tenga libre albedrío, sino que peca porque en este mundo hay un príncipe que es el diablo y nosotros, según esa propuesta, nosotros en lo material no somos sino una criatura suya. Rechazaban también la existencia del purgatorio y la pregunta podría ser siendo todo esto así ¿cómo podía salvarse el hombre? Bueno, para los católicos ortodoxos el destino del hombre se juega en una única partida, en una sola vida, en esta que vivimos. Si es bueno va al cielo, si es malo al infierno. Pero los cátaros no creían eso, no creían que se jugara el destino del alma de cada uno de nosotros en una única partida, sino que creían en la supervivencia del alma y creían en la reencarnación. Y para ellos la salvación solo es posible cuando el conjunto de las almas se haya salvado, en definitiva. Y si mi alma se salva, realmente no se salva hasta que lo hagan todas las demás. No puedo ser feliz si hay infelicidad en las almas de los demás. Los cátaros, además, los predicadores cátaros, ofrecían un ejemplo de vida al pueblo. Y esto era muy importante. Por eso su credo prendió en todos los estamentos sociales. La gente, los más humildes, pero los que también eran poderosos en el Languedoc, que ahora les voy a hablar de ese lugar, de esa región del sur de Francia, veían que aquella gente era consecuente con lo que predicaba. eran vegetarianos, predicaban la pobreza, daban ejemplo de vida, al contrario de lo que sucedía con la iglesia convencional, con la iglesia poderosa y dominante. Incluso rechazaban el principio básico sobre el que se construía la sociedad medieval, que era el juramento de vasallaje que hacía que la sociedad medieval se estructurase en estamentos y en una pirámide. El juramento de vasallaje hacía vasallo a un hombre de otro a cambio de protección y el otro debía vasallaje, entregar parte del producto de sus cosechas. Es decir, la sociedad se estructuraba en base a un juramento. Ese juramento de vasallaje también lo rechazaban los predicadores cátaros. De manera que esto les hizo muy populares en este caso entre los más humildes. La iglesia cátara en base a todas estas ideas que como habéis visto proceden de muy antiguo de la Gnosis, del maniqueísmo, de los bogomilos, se estructuró de una manera muy similar en cambio a la de la iglesia oficial. Había obispos cátaros, había diáconos y luego estaban los perfectos. Los perfectos eran aquellos que habían recibido lo que podíamos denominar el único sacramento por decirlo de algún modo que admitían los cátaros que era el consolamentum del cual ahora os voy a comentar algo. Los predicadores cátaros, los perfectos, solían recorrer el languedoc de dos en dos vestidos con unas túnicas negras muy agusteras, a pie, descalzos, mendigando a veces la comida, eran, como he dicho antes, vegetarianos, rechazaban las relaciones sexuales y el matrimonio. ¿Por qué? Porque todo aquello que tuviera que ver con la procreación no era sino producto de lo material y por tanto, en última instancia, creación del mal, según ese criterio. Solían agruparse en lo que llamaban casas cátaras, que eran dirigidas por un anciano que podía ser un perfecto o no. Y hay algo también muy importante que los alejaba, los distanciaba, los diferenciaba de la iglesia convencional. Las mujeres tenían arte y parte importante en la doctrina, en el adoctrinamiento cátaro. Hubo mujeres muy importantes como Scaramunda, por ejemplo, que tuvieron un papel estelar dentro del mundo cátaro de aquella época. El primer obispado que creó el catarismo tuvo su sede en la ciudad de Albi, por eso, cuando ahora, enseguida, os comente algo a propósito de la cruzada que la iglesia promovió contra los cátaros, aquella cruzada fue llamada Albigense, por la ciudad de Albi. Pero antes quiero comentaros un poco algo a propósito de ese único sacramento, vuelvo a utilizar esta palabra para que nos entendamos que admitían los cátaros, el consolamento. ¿Qué era el consolamento? Es importante esto porque, como os he dicho antes, en la espada del diablo hay un momento estelar, un instante en que cae Monsegur, pero, como luego os diré, pasaron cosas singulares antes de entregar la fortaleza, unos días antes. Muchos encastillados en Monsegur se sometieron al ritual, al rito del consolamento. Y lo cierto es que desconocemos todavía la naturaleza última de lo que se hacía en esa ceremonia. se sabe que se exigía un proceso ascético de uno o más años para poder ser aspirante a recibir ese sacramento. Se sabe que se le reclamaba al adepto una absoluta fidelidad para convertirse en perfecto, que así se llamaban aquellos que habían recibido, como os he dicho antes, este sacramento. Y se sabe que había una imposición de manos y no se sabe nada más. Algo sucedía yo en la novela La espada del diablo propongo una imaginativa, pero quién sabe si a ti nada explicación de lo que sucedía en esa ceremonia. Y el individuo que recibía ese sacramento se veía transformado de alguna manera en lo espiritual. Se sabe que había también un par de ceremonias más, el meloramén y el aparelramén, que es este último una especie de confesión. Pero lo cierto es que sabemos muy poco más porque la literatura cátara fue prácticamente destruida por completo a excepción de un par de manuscritos, la cena secreta y el libro de los dos principios. Os he estado hablando del catarismo y os he mencionado la región del Languedoc. Podemos hablar del Languedoc y vamos a situarnos cronológicamente. Todas las ideas que hemos visto antes, como dije, nacen al principio del cristianismo y se van desarrollando, se van manteniendo a pesar de la persecución que sube la agnosis, se da forma de algún modo a esa estructura con el maniqueísmo, llega al comienzo de la Edad Media, en los primeros siglos de la Edad Media con los bogomilos y cuando llega al siglo XII-XIII, que es cuando se produce el drama cátaro, tiene una fuerte presencia en el sur de Francia, en esta región que, como he dicho antes, es el Languedoc. El Languedoc en esos siglos XII-XIII no es un espacio político unitario, ahora os voy a hablar un poco de los distintos condados que había, sino un territorio que estaba más bien definido por una lengua, la lengua de Oc, Languedoc. De ahí viene el nombre. Definido políticamente o administrativamente por el condado de Tolosa, por una parte, que es la zona más bien norte, por el vizcondado de Trencabel, la zona oriental, el Racés, Minervois, Carcasona, el Desieres y el condado de Foix, que está más al sur, más pegado a los Pirineos. Esas eran las tres grandes unidades político-administrativas del Languedoc en los siglos XII-XIII, que es cuando se produjo toda esa tragedia que os voy a tratar de resumir en los próximos minutos y que finalmente, y con el paso de los siglos, llevaría a las SS, a Autorran, a buscar en las inmediaciones de Montsegur, el supuesto Grial. Desde el punto de vista político, los actores principales de esta trama fueron, por una parte, en el condado de Tolosa, el conde Raimundo VI, un tipo muy curioso, era un sibarita, un poeta, un vividor, un bombiván, amante de la paz, que mantuvo siempre una postura ambigua en el mundo, en el conflicto cátaro. A veces era pro-cátaro, a veces trataba de conseguirse el favor del papa, pero aún así, aún así, las cosas le fueron mal, porque finalmente murió, escomulgado, y todo porque la trama de la conquista del Languedoc y de la cruzada cátara se propició después de que el 15 de enero de 1208 en los territorios, en el territorio del condado de Tolosa, unos hombres, cuya identidad sigue siendo motivo de disputa, asesinaron a Pierre de Castelnau, que era el legado del papa. El asesinato se produjo en Saint-Gilles y el papa culpó al conde de Tolosa de aquel crimen. Él dijo no tener nada que ver, pero en cualquiera de los casos, como he dicho, fue escomulgado y escomulgado murió. Después, su hijo, Raimundo VII, va a ser el que empuñe la espada del catarismo en el condado de Tolosa. Otra de las grandes unidades administrativas que mencioné antes es el vicondado de Trencabé. Y aquí nos encontramos con la primera alusión al Grial desde el punto de vista legendario. La familia que gobernaba este vicondado de Trencabé que correspondía a la zona de Carcassonne, Bessiers, Albi, era la familia Trencabé. En el momento en el que se inician los conflictos, el vicondes Raimond Roger Trencabé y este es un personaje de leyenda. Es histórico, pero al mismo tiempo se acaba convirtiendo en un personaje de leyenda porque subió en primer lugar al poder con tan solo nueve años debido a la prematura e inesperada muerte de su padre y porque después, siete años más tarde, murió Adelaida de Tolosa que era su madre que era, por cierto, hermana del conde de Tolosa que he mencionado antes. Y ley crió, le formó un cátaro, uno de estos perfectos, Bertrand de Sessac. Bien, la historia dice que cuando las tropas papales asedian la ciudad de Bessiers, el vicondes defendió la ciudad hasta donde le fue posible y más tarde hizo lo propio defendiendo la ciudad de Carcassonne. Y aquí emerge la leyenda. El 3 de agosto de 1209 después de haber persistido un asedio en todo lo que pudo ser posible la ciudad estaba exhausta. El calor, la falta de alimentos hacía imposible mantener aquella posición. Y el viconde Raymond Ruger Trencabel trató de pactar con las tropas papales con Arnold Mauri que era el legado papal salió al encuentro de del legado papal y de Simón de Montfort y ahora os comentaré cosas. Y en lugar de respetar las normas de la caballería las tropas papales el legado del papa violó esas normas y apresó al viconde Trencabel tomaron la ciudad de Bessiers al viconde lo encerraron o lo prácticamente emparedaron en su propio palacio y allí murió algunos dicen que envenenado. Pero la leyenda comienza a crearse alrededor de este personaje y sobre todo mucho tiempo después cuando Otto Rahn el oficial de las SS del que después hablaré le identifica identifica a Pierre-Royer Trencabel como Parsifal el el buscador del Grial. En la tercera unidad administrativa y política del Languedoc hemos mencionado a Raimundo VI en Tolosa al viconde Trencabel en el vicondado de Trencabel más hacia la zona oriental y en el sur en el sur muy pegado a los Pirineos estaba el condado de Foix donde emerge la figura de otro Raimundo Raimundo Ruller era el hermano de Esclaramunda de Foix y era un personaje tremendamente incómodo para la iglesia defendió las ideas cátaras a espada para los las las tropas papales para ojos de la iglesia oficial era prácticamente un demonio pero aquel hombre se mantuvo siempre en sus trece defendiendo el catarismo junto con su hermana Esclaramunda bien como he dicho antes estos son los personajes del lado cátaro cuando se produce el asesinato de ese legado papal que va a ser la excusa que va a tener el papa Inocencio III para proclamar una cruzada de cristianos contra cristianos no olvidemos esto de cristianos contra cristianos de cristianos del norte contra cristianos del sur aunque amparada con esa idea de la pureza de la religión lo que subyacía era un deseo del norte de apoderarse de las ricas regiones y tierras del sur pero lo vistieron con esta historia del catarismo que he mencionado antes es decir muy probablemente que si la herejía vamos a llamarla así la herejía cátara en lugar de haber tenido lugar en un territorio muy apetecible que deseaban el rey de Francia al norte o lo deseaba también como luego comentaré el rey de Aragón al sur si en vez de ser en un territorio tan rico se hubiera desarrollado pues en un lugar inhóspito y en un pedregal probablemente el catarismo hubiera sobrevivido más tiempo en cualquiera de los casos cuando en 1208 se produce ese asesinato del legado papal el papa encuentra una excusa para lanzarse contra el sur para lanzar a cristianos del norte contra cristianos del sur y busca voluntarios en Normandía en Champaña en Anjou en Picardía en todas las regiones del norte de Francia y ponen al frente de la misma al legado del papa al abad del monasterio de Cito Arnaud Amaury que sería el representante papal en esas tropas pero tendría un capitán tendría un hombre que manejaría la espada y lideraría a los ejércitos y ese hombre fue Simón de Montfort Simón de Montfort había sido cruzado en Tierra Santa era un guerrero magnífico un estratega estupendo luego os comentaré alguna cosa pero también era un hombre sin piedad creía realmente que estaba llevando a cabo la voluntad de Dios la voluntad de Cristo él se hacía llamar y así le llamaban también el conde de Cristo y la figura de Simón de Montfort al hombro de su caballo blanco buscaba un caballo blanco tenía un caballo blanco para que de esa manera las manchas de sangre de los enemigos abatidos quedaran en la piel del animal y de ese modo parecer todavía más terrible la imagen de Simón de Montfort al hombro de su caballo blanco con un penacho de plumas rojas en el casco y con su escudo en el que brillaba un león de plata rampante sigue siendo hoy en día en el Languedoc la imagen del terror fue Simón de Montfort quien como he dicho antes se apresó violando todas las normas de caballería y con la quiescencia del legado del papa al bizpón de Trencabel y el 21 de julio de 1209 pues comenzó la cruzada y tuvo algunos hitos que os voy a comentar porque algunos habréis escuchado el 22 de julio de ese año se tomó la ciudad de Bessiers el obispo de la ciudad de Bessiers trató de negociar con las tropas papales llegaron a un acuerdo de entregar a 222 personas y que el resto quedaría en libertad sin embargo se produjo un episodio confuso en un momento dado no se sabe muy bien por qué varios hombres que estaban dentro de la ciudad salieron de las murallas para enfrentarse a algunos de los sitiadores y cometieron un error estratégico fueron derrotados quedó una puerta abierta los sitiadores entraron en la ciudad de Bessiers y se cometió probablemente una de las mayores matanzas de la edad media tal vez unos 2.000 personas fueron asesinadas porque el concepto que debemos utilizar es ese ya que mataron a hombres a mujeres y a niños no solo a adultos no solo a soldados las tropas del papa asesinaron como he dicho alrededor de 2.000 personas en Bessiers y es ahí donde se dice que se escuchó gritar al legado del papa aquello de matadlos a todos que Dios conocerá a los suyos otro de los grandes hitos de la cruzada aligense y es justo donde comienza la espada del diablo es la batalla de Muret la batalla de Muret es seguramente una de las dos o tres batallas más importantes de la edad media en 1213 el 12 de septiembre un año justo después de las navas de Tolosa donde había participado Pedro de Aragón en las navas de Tolosa pues Pedro de Aragón participa en la batalla de Muret al lado de los cátaros y no es que él tuviera un aprecio especial a la doctrina cátara que probablemente le traía sin cuidado lo que le interesaba era el viejo anhelo del reino de Aragón de tener controlado el sur de Francia lo que había al otro lado de los Pirineos y en esa batalla triplicaban las fuerzas cátaras representadas por los soldados del rey de Aragón por los condes de Tolosa y de Foix triplicaban en número a las tropas de Simón de Montfort que estaba dentro de la ciudad de Muret aparentemente no tenía escapatoria aparentemente los los soldados de de Simón de Montfort que eran unos 300 iban a ser literalmente aplastados por la gigantesca tropa cátara o procátara más bien porque los cátaros los cátaros los perfectos defendían la paz eran pacíficos pero los soldados de los condes obviamente luchaban por defender sus territorios bueno pues parecía la suerte echada parecía que Simón de Montfort iba a morir en Muret y Simón de Montfort les dio a todos una lección de estrategia extraordinaria haciendo lo que más lo más inesperado salió por la puerta de Salas en compañía de los 300 caballeros que tenía y hizo una carga de caballería memorable que trató de reconstruir la novela lo mejor que he podido en base a las crónicas y sirvió para decantar porque la victoria fue aplastante por su parte sirvió para decantar durante bastante tiempo la cruzada alvigense que se prolongó durante años ya veis que hemos empezado en 1209 la caída de Montsegur va a ser en 1244 fijaros todos esos años se combatía en primavera y en verano en invierno se cesaba por las circunstancias climatológicas bueno pues Simón de Montfort venció en la batalla de Muret en 1213 y cinco años después mientras se producía el asedio a la ciudad de Carcassonne falleció una mujer cátara cuenta la leyenda lanzó con una máquina de guerra una piedra que tuvo la gran puntería de aceptar en la cabeza de Simón de Montfort y darle muerte pero como he dicho antes a pesar de que Simón de Montfort muere y le sucede a su hijo a Mauri que era mucho más débil e inexperto y hubo bandazos a lo largo de todos esos años en los que parecía que el catarismo iba a reverdecer con el paso del tiempo y sobre todo después de que la monarquía francesa de una manera decidida primero con el rey Luis VIII y después con su hijo Luis IX San Luis se posicionara a favor del Papa en cada una de las campañas los cátaros iban retrocediendo 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 y al final el catarismo acabó confinado en una fortaleza en la fortaleza de Montsegur no obstante a pesar de ello también es otra cosa que relato en la novela se produce un incidente que va a desencadenar ya definitivamente el asedio a Montsegur el 28 de mayo de 1242 varios una partida de caballeros procedentes del castillo de Montsegur amparados en la noche llegan hasta la ciudad de Avignonet donde había varios inquisidores franciscanos y dominicos que estaban procediendo a realizar juicios sumarísimos a cátaros incluso que habían sido que estaban muertos los juzgaban los exhumaban sus cuerpos de las tumbas y los quemaban si fuera preciso aquello que era dantesco no sé si excusa suficientemente lo que después va a suceder pero lo que sucedió fue lo siguiente esos caballeros que procedían de Montsegur llegaron a la ciudad de Avignonet y asesinaron de la manera más brutal a los inquisidores y cuando digo de la manera más brutal es justamente esa a hachazo limpio cabezas partidas los dominicos y los franciscanos fueron como digo masacrados en Avignonet y eso eso motivó definitivamente la reacción de las tropas papales y el senescal de Carcasón Hugo de Arcis y Pierre Amel que era el arzobispo de Narbona reunieron un ejército de 10.000 hombres que puso cerco a la fortaleza de Montsegur como ahora os voy a contar pero antes dejadme que me detenga brevemente en algunas de las cosas que se han contado sobre la fortaleza de Montsegur y que son absolutamente falsas se popularizó la idea por ejemplo por autores como Fernand Neal la idea de que el castillo de Montsegur es un templo solar y que en el solsticio de invierno un rayo de un rayo de sol entra por una por dos espilleras y sale por otra formando una dibujando una perfecta línea recta porque como he dicho se presumía que era un templo solar pues eso no puede ser posible o puede ser posible en esta fortaleza que ahora vemos pero es que esta fortaleza no es la cátara es que se da la circunstancia de que la gente ha hablado de la fortaleza de Montsegur sin conocer la historia realmente en ese pico calcáreo en esa aguja calcárea en ese nido de águilas ha habido tres fortalezas tres hubo una antes de los cátaros que estaba destruida y los cátaros la reconstruyeron segunda fortaleza pero cuando se produce el final la toma de Montsegur la fortaleza cátara también es destruida de manera que todas estas cosas que se dicen a propósito de la fortaleza que hoy todavía podemos admirar sus restos podemos admirar son absurdas porque no es la fortaleza cátara la fortaleza cátara estuvo allí pero los restos que hoy vemos son los restos de un castillo que más tarde en el siglo XIII ordenó construir sobre el mismo lugar Guy de Libis un señor feudal de manera que ha habido tres fortalezas diferentes en la aguja calcárea donde todavía vemos Montsegur Montsegur está alzada en estaba y están los restos de esta tercera fortaleza en una montaña escarpada formada por una acumulación de bloques calcáreos terminados en una cima de roca viva que se desploma literalmente en vertical y que hacía prácticamente inexpugnable aquel lugar yo que he subido a Montsegur y que lo conozco bien pues sé que la subida es difícil y que el único acceso era por la vertiente oeste que como era el único posible pues era fácilmente defendible de manera que cuando las tropas papales esos 10.000 soldados ponen cerco a la montaña de Montsegur en mayo de 1243 no podían imaginar que iban a tardar casi un año en tomar aquella fortaleza y es que no podían con ella porque como he dicho el único acceso por la vertiente oeste era fácilmente defendible aunque había una serie de caminos de cabras prácticamente por los que los lugareños subían provisiones a los encastillados a Montsegur una fortaleza en la que había unos 150 hombres tal vez armados y los perfectos más los señores del castillo tal vez unas 300 personas en un castillo pequeño de unos 700 metros cuadrados pero a cuyas paredes se habían añadido se habían adosado cabañas de madera donde vivían otras personas o esas personas eso permitía que hubiera un número significativo de personas en Montsegur en aquel momento la leyenda dice que dos perfectos Ramón Blasco y Ramón Merced de Mirepoix habían robado unos años antes a Esclamunda de Foix que era la señora del lugar la posibilidad de rehacer la primera fortaleza y construyeron esta que hoy comentamos el señor de Montsegur en aquel momento era Ramón de Pereya y Pierre Rouget de Mirepoix era el brazo armado era el jefe militar del castillo y las tropas papales no podían ni bien ni mal tomar Montsegur y no lo habrían tomado en mucho más tiempo de no haber mediado una tradición como he dicho antes el asedio comienza en mayo de 1243 y van pasando los meses y van pasando los meses y van pasando los meses hasta que en Navidad de ese año se produce un hito que va a cambiar el signo del asedio alguien traiciona y tuvo que ser alguien de dentro o alguien muy próximo alguien traiciona a los castillados y muestra un camino que muy pocos conocían a los sitiadores y estos acceden a un lugar que hasta en ese momento había estado fuera de su alcance una barbacana una posición militar situada en la zona este y a partir de ese instante a pesar de los esfuerzos de los encastillados para poder recuperar de nuevo esa posición desde el donde ya sí podían sufrir el lanzamiento de proyectiles y un asedio mucho más difícil de defender a pesar de los intentos que siempre fueron infructuosos finalmente se vieron abocados a entregar el castillo en marzo de 1244 y aquí emerge otra vez la leyenda del Grial desesperados imposible ya de defenderse como he dicho comienza una negociación entre los señores de Montsegur y las tropas papales el representante del papa en este caso esas negociaciones comienzan en marzo de 1244 y en principio son unas negociaciones que tienen unos elementos yo diría que generosos se perdonaba a todos los señores cátaros incluidos a aquellos que habían participado en la matanza de Ariñonet en la matanza de los inquisidores se les perdonaba si renunciaban a su fe se considerarían simplemente faltas leves para todos los hombres armados que habrían estado allí y la fortaleza pasaría a estar bajo el dominio del rey de Francia y de la iglesia los herejes debían eso sí de retractarse de sus ideas cátaras porque de lo contrario de lo contrario para eso se dispuso como el relato en la novela con detenimiento se dispuso a los pies del castillo en una zona que hoy que desde entonces fue llamada campo de los quemados una pradera bastante grande a los pies del castillo se dispusieron hogueras a donde serían arrojados los cátaros si no abjuraban de sus ideas y no abjuraron y no abjuraron en una gran mayoría de manera que ese fue su último destino pero la historia nos dice que cuando ya se había alcanzado el pacto para entregar el castillo para entregar la fortaleza de una manera inesperada o inexplicable o poco entendible sin justificación aparente los encastillados solicitan 15 días de tregua 15 días ¿por qué? si ya estaba todo acordado ¿qué pasó en esos 15 días? nadie lo sabe si se conoce que hubo numerosos encastillados que recibieron ese sacramento que antes he mencionado el consolamento pero si ese ritual era únicamente una manifestación de piedad reservada a los no iniciados y los perfectos eran depositarios de un conocimiento superior que no quisieron entregar ¿qué hubiera sucedido? ahí emerge de nuevo la leyenda el mito hay quien dice que fueron cuatro hay quien dice que fueron tres hay quien propone incluso tres nombres concretos Améla y Car Beitaville Lorenz y Pierre Sabatier y un tal vez cuarto hombre dice la leyenda se descuelgan la noche antes de entregar el castillo por aquellas rocas escarpadas y ponen a buen recaudo el gran secreto cátaro el supuesto Grial pero si recordáis los cátaros creían que todo lo material procedía del mal e incluso decían que Jesús solo había encarnado en apariencia en lo material razón por la cual rechazaban la posibilidad de que hubieran muerto en la cruz razón por la cual rechazaban la cruz como símbolo religioso y razón por la cual rechazaban también todas las religiones entonces como un grupo humano que entendía el cristianismo de una manera diferente a la ortodoxia que rechazaba que no admitía la cruz como un elemento de devoción y que rechazaba las reliquias como ese tipo de grupo humano iba a tener por gran secreto la supuesta copa con la que Jesús instaura la eucaristía que no dejaría de ser sino una reliquia ¿qué es lo que proseguían los cátaros? ¿qué es lo que ocultaron? si es que la leyenda que acabo de referir es correcta es cierta ¿qué es lo que ocultaron aquellos tres o cuatro cátaros que se descolgaron la noche antes de entregar la fortaleza de Monsegur a las tropas papales en la espada del diablo os vuelvo a decir pues yo relato recreo lo que pudo haber ocurrido pero es evidente para mí que el grial que los cátaros custodiaban no podía ser como he dicho una simple copa ya fuera esta la de la eucaristía o cualquier otro o cualquier otro ritual de ese estilo porque los cátaros no creían en las reliquias no las consideraban objetos de devoción en cualquiera de los casos pasaron los años pasaron los siglos y el 18 de febrero de 1904 nació al sur de Alemania un hombre que de alguna manera reverdecería esta historia Otto Rahn Otto Rahn había estudiado estamos hablando de 1904 estudió cuando fue joven derecho estudió también filología germana e histórica y en cierta oportunidad en Heidelberg en la ciudad de Heidelberg en la universidad estudiante conoció a los miembros de una familia de Languedoc franceses que le invitaron a pasar una temporada al sur de Francia y comenzó a estudiar las leyendas que vinculaban a aquellos lugares con el grial en la edad media se habían desarrollado o se habían popularizado tres relatos a propósito del grial el de Crédien de Troyes el primero de ellos el cuento del grial en el que Perceval ve el grial y lo describe como un objeto de oro y piedras preciosas pero no dice que sea una copa no lo describe simplemente habla de que estaba adornado por oro y piedras preciosas como el poema de Crédien de Troyes quedó incompleto quedó inconcluso nunca supimos exactamente qué era el grial la segunda de las versiones del grial la puso de moda Robert de Boron Robert de Boron es el que cristianiza el mito del grial porque dice que era la copa en la que Jesús instauró la última cena y la copa con la que José de Arimatea recoge la sangre de Jesús en la cruz y que después José de Arimatea lleva esa copa hasta Glastonbury al sur de Inglaterra y después ahí comenzaría el mito grialico de Arturo etcétera pero la tercera de las versiones que es la que le seduce a Otto Ram cuando está en Francia es la que popularizó Wolfram von Essenbach en su relato parcipal y en ella el grial no es una copa el grial es una piedra caída una esmeralda caída de la corona de Lucifer en la que se habría tallado se habría tallado las 144 fetas presuntamente del grial Luzbel era el portador de la luz y el grial sería el símbolo decía Otto Ram el símbolo de la religión primigenia de los arios una enseñanza perdida de la que los cátaros fueron depositarios esa piedra pensaba Otto Ram había estado en poder del rey Salomón después fue llevada a Roma por las legiones romanas y ya en 410 Alarico la llevó desde Roma a Carcaso el grial pensaba Otto Ram había sido ocultado en Montsegur y cuando Montsegur la fortaleza cayó esos cátaros que se habían descolgado por aquellas paredes imposibles de la fortaleza pues llevaron el grial a una de las cuevas de las muchas cuevas que rodean la región de Montsegur el Sabartés Otto Ram publicó en 1933 La cruzada contra el grial un libro que tuvo una enorme aceptación y llegó a manos también de los teóricos nazis finalmente Otto Ram fue invitado y se sumó a la causa nazi se incorporó a las SS en 1936 con el grado de coronel fue destinado al Estado Mayor y a la ANENERVE ese instituto por decirlo de alguna manera multidisciplinar que crearon las SS para distintas cosas y a Otto Ram le encomendaron la búsqueda del grial en 1937 publicó un nuevo libro La corte de Lucifer de obligada lectura para la orden negra de las SS y Otto Ram que había estado buscando el grial sin desmayo finalmente se fue apartando del ideario nazi hasta que el 13 de marzo de 1939 su cuerpo fue encontrado en las montañas del Tirol se dijo que había estado practicando la hindura ritual cátaro otros dicen que lo habían asesinado pero la pregunta es si había o no encontrado el grial antes de morir y si es que realmente murió porque en 1979 se publicó una hipótesis que aseguraba que Otto Ram había encontrado el grial en el Sabartes en esta región del sur de Francia y que su muerte fue la supuesta muerte fue un ardiz que cambió de identidad para llamarse Rudolf Ram que se sometió a una cirugía estética y que después se convirtió en asesor de la embajada alemana en Bagdad y finalmente murió en Oriente Medio en 1975 esa es lo que dice esta hipótesis pero la oficial nos dice que murió en el tirol encontró o no encontró el grial y si lo encontró ¿realmente creéis que era una copa y que esa copa había estado en manos de Jesús en la supuesta eucaristía en la llamada última cena? Personalmente creo que no si encontráis interesante esta charla si encontráis interesante estas opiniones pues tal vez os seduzca y si os gustan también los misterios templarios no solo los cáteros tal vez os seduzca la lectura de la espada del diablo espero no haberos aburrido reitero mi agradecimiento a los organizadores por haber confiado en que yo podía aportar algo de interés a este congreso y os envío un fuerte abrazo a todos chau chau Gracias por ver el video.